Ay, mi amor. A ver, no, fiesta, Hopo. Esto no es solo mamarrón. Ahí hay que bailar también. Mira, vamos a bailar ballenatico. Mi amor, ¿te acuerdas de esta canción, lo que hicimos en la casa de tu papá? ¿Quién va a bailar? A ver, mi amor, que no soy la única que me gusta bailar. Esto se va a poner bueno. ¿Cierto? Sí, me encanta de que se ponga bueno. Bueno, bueno. Y usted me pone la mano aquí y yo sé qué. No, está payaso. No, no, no. Se va a bailar paseadito. Paseadito, paseadito. ¡Ay, ay! ¡Cambio de pareja! Sí, vuelve la mano. ¿Ah? 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 ¿Y por qué no? Es un ballenatico. ¿Un ballenatico? ¿Un ballenatico? Uno. ¿Cambio de pareja? ¿Cambio de pareja? Cambio de pareja. Sí, no, no, no. Todo respeto. Todo respeto. Todo respeto. Todo respeto. Papatos salen. Fácil. El ballenato tiene varios ritmos. Esto como que tienes que pegarse. Ajá, tú. Eso. ¿Sí? Sí. No sé si terminamos lo que no fui capaz de empezar. Eh, me muero de ganas, pero me da miedo. ¿Pero cómo ves que a mí ya no me da miedo? No. ¿Y si vas a poder? Digo, no tendrás ningún problema porque yo me pongo muy mal y me metes sin seguridad. Mira, tú sabes por qué yo no tomo guardiante. ¿Por favor? Porque el anime pone así. ¡Ay, espadazo! Ajá. Vamos. Vamos a ver. alllexa. Ay. Ay, 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 ay. Sabroso, sabroso. Sabroso. Y nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, mi hija, nos fuimos. Vaya, sígueme por favor.